miren aquí ya seco nuestro mueble yo lo deje una noche para que este mas suquecito voy a utilizar lija del 400 porque yo voy a aplicar otro diferente producto pero si ustedes les gustan echar del mismo les va a quedar bien yo voy a aplicar otro producto pero es lo mismo se le puede volver a aplicar el mismo sellador y queda bien si no lo quieren tan exuberante yo no quiero que brille mucho especialmente en la cubierta acá no le voy a echar una capa ligera entonces vamos a proceder a lijar suavemente todo donde aplicamos si le aplicaron con brocha utilicen lija del 200 para que quite lo aspero que deja la brocha yo aplique con pistola recuerden no hay diferencia pero es practicamente osea los pasos es lo mismo con brocha o pistola de aqui hay algunos que utilizan mira echan otra mano y utilizan la famosísima muñeca la muerna yo aqui en las jaladeras no lo voy a meter mucho porque miren muy complicado y perderia tiempo haciendo nada hay unas fibras especiales que se muerda maestría en este caso no creo que quedan tan ásperas pero a ver como lo hacemos pues vamos utilizando para darte por parte probablemente no le cargan mucho suavemente suavemente esta suavemente y ahi se va viendo el polvito donde va quedando con el quito ya le pueden tocar y se ve se siente suavecito perdón se pueden ver aqui pero no lo he lijado aqui le eche dos manos mas puesto que voy a aplicar otro producto ustedes decidan como hacerlo estos estos son los los pasos los primeros pasos para que ustedes restauren su mueble ya que lo tengan muy rayado muy muy en muy malas condiciones para que no gasten mucho sus muebles y sus muebles les buscan muy bonitos ahi estan otros videos donde restauraron unos muebles muy viejos y prácticamente los que ya han tirado y el cliente decidio todo lo que es madera es restaurable MDF no me doy mucho porque tiene sus debilidades cuando se moja se impia no se puede restaurar tan mas que con la madera la madera si es muy ambigable ay 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 bien suavecito va quedando nos vamos parte por parte recuerden que esto es con calma no llevamos prisas si lo hacen rapido no les queda bien en los bordes de aqui se mueve la barriga aqui ya no importa si le das para alla, para aca ya esta tu la parte donde vas a fijar y volvemos a hacer el paso repetitivo le echamos otra mano y ya si quieres echarle otra de otra si es base sellador no puedes sellarlo mucho porque tiende como opaca no se debe se hace mal depende que se ya lo dice aca en mexico hay varias marcas en estados unidos creo que lo venden ya rebajado entonces ahi tengan cuidado como lo van a hacer cualquier pregunta ahi busquenme en el facebook ahi sale esta quedando suave terza y finamente con el estilo hija del 4 si aplicaron si aplicaron con brocha de 220 esto les ayuda a que desvanezca el brochazo un poco mas la siguiente mano se le echan mas agua para que que no se vea agrochazo traten de estar agrochas de pelo fino y les va a dar un muy buen resultado después después voy a hacer otro tutorial de como barnizar con brocha los que nunca lo han hecho se den una idea pero no tengan miedo si en el primero no les quedo intenten el segundo o tercero total el mueble ya lo veian como basura lo que me gusta del video es que se ven todos los ruidos hasta los carros que pasan los perros que ladran cuando no evita asi no los maquille si la rego aqui se muestra se muestra no se muestra y en los errores dicen aqui le hago asi quitarle el suavecito terso aqui no me gusto porque no tengo como voy a tener que hacerle es complicado regularmente no mas las engueso lo suficiente ya quedan terzas y suaves yo creo que va a ser un un par muy pequeño no saben que lo que hacen no es lo que hacen la generalidad es solamente les afectan bastante los enguesos quedan suavecitos de aqui le pueden echar mate brillante lo que ustedes quieran echarle para capas si tiene mucho poro yo no se que es opcion lo que hacen ya no se que es las enguesas de suavecitos 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 y medio en el centro de suavecitos Esta lisadita que le demos, se va a sentir mas guay, le echamos nuestro material mas aguadito. Aquí nos vamos a cobrar. Que nos quede suavecito, rico se sienta de comer, un dulce que estas tocando, que lo quisieras comer. Recuerden que esto va a revisar. Necesita que sale mucha lisadita. Una parte de aqui si le voy a meter un poco mas, porque esta un poquillo fresco, lo voy a dejar que se quede un poco mas. Pero voy a hacer el mismo proceso, lijar, lijar. Y si veo que le falta, le voy a echar otra mano. Como va brilloso, con el tiempo, cuando seca bien, se ve la curiosidad de la madera. Cuando es brilloso, el mueble no se ve bien, se ve al poquillo. Cuando es afinado, mate y resalta muy bonito el poquillo. Pero en esta ocasión, tenemos que dejarlo como, que se viera como de plástico. Y la mano no arrastra ese. mueven, estos traen taconcitos, que no me tendrían que acomodar, me quedo como un verteado y me gustó como se ve, porque como les vaya a quedar a ustedes, así que por ahí pueden subirlo a Facebook, sus videos, sus fotografías, ahí está la página de R70, el de R70, un poco más aquí en el YouTube, allá no pongo mucho, sale mucho contenido, pero le voy a poner un poquito. Bueno, ahí quedó, ya no me da falta esta parte de aquí, pero como dije, aquí le puse más, porque voy a aplicar otro material brillante. Como acá ya tenía bases, ya chupa menos, así se dice coloquialmente, en la labor de la carpintería. Bueno, pues vengo con el siguiente paso, que es la última esprayada y, pero prácticamente es lo mismo, se va como a repetir. Espero les guste estos videos y suscríbanse, recuerden suscribirse, eso es todo lo que se pide.